Sopla el polvo que ha cubierto, la brillante luz de tu vida, y verás que es un espejo de Dios y su vida misma. A lo largo de los años fuimos perdiendo el sabor, de lo grande hicimos nada, perdimos la huella de Dios. Oh, vete a la ciudad joven, a dar vida a lo que muere, No es misión de gente grande, ni de listos veinte-veinte. Solo, solo es de los sencillos que caminan tras de Dios soplándolo porboriendo y descubriendo su voz. Alto al mundo que estamos viviendo, hoy tu ambiente no te realiza, te masifica. Yo quiero vivir tu pobreza, tu alegría, tu amistad. Por eso, vente a la ciudad joven para dar vida a los que mueren. La 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 la... La 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 la... En ciudad joven soñamos. Con absurdas profecías, del arco herdero y al lobo, conviviendo noche y día. Y a los hombres compartiendo, cuánto heredaron de Dios. La pobreza y la alegría, su talento y su dolor. Ven, ven y toma lo que tengo, pues no es mío sino tuyo, que al darlo tú me lo aceptas. Me sabrá, dulce arrullo. Y a quien, y a quien, y a quien de Dios viva lejos, le llevará su rumbo. Y entonces, la ciudad joven será la ciudad de Dios. Ven, ven y a la ciudad joven, a dar vida a los que mueren. No es misión, no es misión de gente grande, ni de listos 20-20. Solo, solo es de los sencillos, que caminan tras de Dios. Ven, ven y a la ciudad joven, que al darlo tú me lo aceptas. Ven, ven y a la ciudad joven. Y a quien, y a quien de Dios viva lejos, le llevará su rumbo. Y entonces, la ciudad joven será la ciudad de Dios. Vente a la ciudad joven, a dar vida a los que mueren. Ven, ven y a la ciudad joven, que al darlo tú me lo aceptas. Ven, ven y a la ciudad joven, que al darlo tú me lo aceptas.